Se abrió un juicio excepcional ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tres años después de presentar su denuncia, seis jóvenes portugueses exponen por fin su caso y el del clima. Acusan a 33 países europeos de ser culpables de inacción climática. El caso de hoy trata de los jóvenes, se trata del precio que están pagando por el fracaso de los estados para hacer frente a la emergencia climática. Se trata del daño que ellos sufrirán a lo largo de su vida si los estados no toman su responsabilidad. En 2017 los incendios que arrasaron miles de hectáreas y mataron a más de 100 personas en Portugal generaron un despertar entre estos jóvenes. Denuncian la amenaza que supone el calentamiento global para su derecho a la vida consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Siento mucha frustración por la inacción de los gobiernos que dicen que esto es una preocupación secundaria en lugar de una prioridad. También se apoyaron sobre el principio de no discriminación ya que denuncian que la crisis climática afecta sobre todo a su generación. Son los jóvenes los más afectados por el cambio climático, simplemente porque vivirán más, pero eso no significa que nuestros padres no vayan a sufrir también. Es el mayor caso sobre la crisis climática presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tras la sentencia, los tribunales nacionales podrían obligar a los gobiernos a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. También serviría de precedente para futuros casos. Hay más de 2.500 litigios similares en todo el mundo, tanto cerrados como en curso.